Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, vaya por delante un saludo efusivo a Rolando Ata y a Adrián Rosales Rosales, muchas gracias por vuestro apoyo. Y bueno, dicho esto, quiero pasar a presentaros el proyecto de hoy que no es otra cosa que una fuente elevadora de voltaje y aquí la tenéis. Como veis me he profesionalizado y la he hecho en una placa PCB. Y que deciros que esto es como la continuación del proyecto anterior que hice en el programa anterior, que no era otra cosa que una fuente regulable. Recordad, teníamos un alimentador de PC, el típico alimentador pues hasta 20 voltios o hasta 24 voltios y gracias a la fuente regulable pues podíamos seleccionar entre 1.25 y esos 20 o 24 voltios y aprovecharlos para distintos proyectos. Pues bien, el proyecto que presento hoy es una fuente elevadora, es decir, que podemos partir de esos 20 o 24 voltios y pues subir el voltaje, en este caso pues la he diseñado hasta 56 voltios. Y lo he hecho con un regulador que es el LM2577 cuya única pega es que está limitado a 3 amperios. Muchos alimentadores de portátil pues dan menos de 3 amperios pero otros superan los 3 amperios y por mucho que en las especificaciones os diga pues 2 amperios, por favor medidlo porque muchas veces supera los 2 y los 3 amperios. En este caso no podremos hacer como en el otro programa y utilizar un transistor de paso. Si queremos que esto soporte más de 3 amperios lo que tendremos que hacer es utilizar otro regulador, el LM2587 o el LT1070. Yo os dejo los diagramas de ambos circuitos en la descripción pero como son muy, muy parecidos a los que hay que hacer para este regulador yo creo que este tutorial, el que os presento en este vídeo, os va a ser muy útil tanto si utilizáis el LM2577 como cualquiera de los otros dos. Para realizar este proyecto necesitaremos una placa PCB, un pequeño disipador, un tornillo y una tuerca, una inductancia de 100 microenrios, yo usaré esta pequeña de choque pero os recomiendo la grande, la toroidal porque aguanta más intensidad, un condensador electrolítico de 1000 microfaradios y al menos 63 voltios, un potenciómetro de 10K, dos diodos Schottky SB5100, dos resistencias de 2.2K, una de 1K, una de 330 ohmios, una de 1.8K, un condensador cerámico de 0.33 microfaradios, aunque aquí no parezca otro de 0.1 microfaradios y un regulador LM2577, os recuerdo que tenéis más especificaciones en la descripción. Esto ya lo habéis visto muchas veces, añadimos pasta térmica al regulador y lo fijamos en el disipador con el tornillito y la tuerca. Si buscáis por internet la hoja de datos del LM2577, os aparecerá el diagrama que veis a continuación. Como nuestro fin no es regular de 5 voltios a 12, sino de 16 a 55, vamos a introducir unos cambios, básicamente la resistencia R1 y la resistencia R2. Como veis, en la resistencia R1 tenemos 4K, que son la resistencia de 1.8 y 2.2 en serie, y un potenciómetro de 10K, y en R2 tenemos la resistencia de 330 ohmios. ¿Por qué? Pues bien, aplicando la fórmula, cuando el potenciómetro está en 0, tenemos que 4K partido por 330, más 1, y todo esto multiplicado por 1.23, pues nos entrega 16 voltios, más o menos. En cambio, cuando el potenciómetro está al tope, a 10K, la misma fórmula nos dice que obtenemos prácticamente 55 voltios. Por lo tanto, nuestro rango de acción va a ser de 16 a 55. Si queréis otros valores, pues tenéis que jugar con la fórmula tal como yo lo he hecho. Hay otros cambios en mi diagrama, tenemos que en vez de 680 microfaradios en el condensador del final, pues estoy usando uno de 1000, y eso es porque no he encontrado el de 680, pero nada más. Y el diodo Schottky, pues utilizo 2SB5100 en paralelo, por el mismo motivo, porque no he encontrado el que me decía la hoja de especificaciones. Una cosa muy importante os tengo que decir, aunque yo pueda regular de 16 a 55, si yo conecto mi fuente a un alimentador, por ejemplo, de 20 voltios, pues voy a tener que vigilar de no seleccionar por debajo de los 20 voltios, si no se me estropeará. Bueno, vamos a empezar a montar el circuito, ponemos primero el regulador, los pines van del 1 al 5 de izquierda a derecha, del pin número 1 tenemos una resistencia de 2.2K y el condensador de 0.33 microfaradios. El pin número 3 va directamente a tierra. La inductancia va del 4 al 5 y luego el condensador de 0.0 microfaradios va del 5 a suelo. Un pequeño cablecito nos permitirá unir más fácilmente el condensador con el pin número 5 del regulador. Bueno, este es el aspecto de nuestro circuito ahora mismo. Por la parte de atrás, pues añadimos un punto de soldadura en cada elemento. Y luego unimos todos los pares que van conectados. Es mucho más fácil si no cortamos del todo los sobrantes de antes y podemos aprovecharlos para unir los elementos con más facilidad. Añadimos los shotkeys ya soldados en paralelo que parten del punto 4. La franja gris se aleja de la inductancia. Y acto seguido añadimos también el condensador de 1000 microfaradios. En un punto intermedio y no muy alejados de los shotkeys porque vamos a tener que soldarlos, añadimos en serie la resistencia de 2.2K y la de 1.8K. Y luego, a continuación, el potenciómetro de 10K. La pata central del potenciómetro va conectada a la resistencia de 1.8K y la pata que queda más a la derecha al pin número 2 del regulador. Desde ese mismo pin al suelo conectamos el último elemento que nos queda, que es la resistencia de 330 ohmios. Os recuerdo que suelo no es otra cosa que el polo negativo del alimentador, eso lo veremos más adelante. Una vez tenemos ubicados todos los elementos, como hemos hecho antes, hacemos puntos de soldadura, cerca, y conectamos todos los elementos que van unidos aprovechando los extremos sobrantes. De otro modo, soldar incluso dos puntos que están muy cerca es un poco costoso. Un pequeño cablecito nos ayudará a conectar el polo negativo del condensador con el polo negativo del alimentador. Para finalizar solo nos queda soldar los cables de entrada y los de salida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminada nuestra fuente vamos a someterla a distintos test. ¡Suscríbete al canal! Para empezar utilizaremos una pila de 9 voltios y vemos que en efecto podemos seleccionar entre 16 voltios y 54.5 voltios. El amperaje a elevados voltajes como vemos es muy pequeño, 13.33 miliamperios. Pero esto es debido a que estamos alimentando nuestra fuente con una simple pila. Probemos ahora con nuestra lámpara LED de 12 voltios. Utilizando la pila, aunque el voltaje está por debajo de los 12, pues se enciende un poquito. Veamos que sucede cuando utilizamos la fuente elevadora. Pues obviamente la lámpara LED se enciende mucho más, pero recordemos que la estamos sobrecargando porque en principio tendría que funcionar a 12 voltios, así que tampoco sería conveniente. A continuación vamos a hacer lo propio con un motorcillo. Utilizando la fuente elevadora el motorcillo va a toda mecha, pero también está sobrecargado. Finalmente utilizaré un alimentador de 12 voltios y lo aplicaré a una bobina de Tesla. Primero probemos sin utilizar la fuente elevadora. Y ahora utilizando la fuente elevadora y elevando el voltaje de 12 voltios a unos 28. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!